Tres hombres armados con carabinas sin condición. Los hiciesen salir desnudos por las calles. Un viaje en el tiempo. Es una obra de arte de la literatura colombiana. A una Colombia llena de historias y valientes luchadores. Demostró que Colombia era un país terrible además por la violencia. La justicia y la libertad narran este emocionante documental. El imperio del miedo y de la sangre estaba ya en su furor. Nos muestra la situación de violencia de la historia política de Colombia. Una producción de Telepacífico. Este lunes festivo a las 9 de la noche por Citi TV. Estaremos presentando el documental Cóndores 50 años. Los invito. Cóndores no entierran todos los días. Hoy, 9 de la noche por Citi TV.